Para este próximo avance de Ana de Nadie vemos que Ana está dispuesta a renunciar de todos sus bienes con tal de separarse de Horacio y así se lo hace saber a él, le dice que está dispuesta a todo con tal de conseguir el divorcio, pero vemos que Horacio no quiere, insiste en no dárselo. Ana le cuenta a su abogada y esta le dice que seguramente Horacio quiere recuperarla, Ana se queda sorprendida al escuchar esto, luego se ve cuando Horacio se va para una joyería a comprarle un collar a una mujer, luego se ve la cara de sorprendida de Ana, ¿será que posiblemente este le llevó el collar a Ana? ¿Ustedes qué opinan? Gracias.